TRIAX TELEVISIÓN DIGITAL Y PANAMERICANA TELEVISIÓN PRESENTA La movida de los sábados Hoy día me di cuenta que estoy enamorado De una negrita linda que pasó por mi lado No quiero saber nada, solo la busco a ella ¿Dónde se habrá metido? Quiero a mi linda negra Estoy buscándote, quiero saber de ti No me dejes linda negra Hoy día me di cuenta que estoy enamorado De una negrita linda que pasó por mi lado No quiero saber nada, solo la busco a ella ¿Dónde se habrá metido? Quiero a mi linda negra Estoy buscándote, quiero saber de ti No me dejes linda negra Estoy buscándote, quiero saber de ti No me dejes linda negra Estoy buscándote, quiero saber de ti No me dejes linda negra No me dejes linda negra Oye mi negra Oye mi negra No me dejes así, mira que Me pongo Me pongo Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Bienvenidos Costa Sierra y Selva unidos aquí en esta gran movida ¿Dónde están las palmas por favor? Disfrutemos A lo grande, damos inicio con este súper musical Con esta gran pachanga, gracias a un invitado de lujo Con ustedes, Los Barrasa ¡Hola, hola, 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 chicos! ¡Bienvenidos a la Super Mo... ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo reencontrarnos después de tanto tiempo! Vecina mía, hace tiempo que no te toco la puerta Aferte un poco de café Yañito, gracias desde todo corazón Gracias por iniciar este programa Estamos muy contentos de tenerlos Segunda vez, ¿no? ¿En la conducción? Segunda vez Segunda vez Pero con la movida, la primera vez Y ustedes por primera vez acá también en la movida Bueno, las primeras veces siempre las hacen ellos ¿Ya? Oye, pero ahí veo una cosa medio rara por ahí ¿Qué pasa por ahí, ah? Uy, no, no le digas ¡Uy, no! ¡Comenzamos de esta manera, señores! No, ¿qué pasa ahí? Sí, no, lo que pasa es que ellos están discutiendo hace un rato Que uno le decía al otro ¿Cómo me veo yo de fucsia y yo de turquesa? ¡Ay, ay, ay! Oye, pero dime una cosa Sí, 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 sí ¿Sí? No, pues no No, dime la verdad ¿De verdad que ese? Hace tiempo ya Escúchame, papá Vente para acá ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Sí, creo que es, ah! ¡Creo que es! ¡Por Dios! Ñañito Miren las chicas Te voy a incentivar Producto peruano ¿Quién de ellas te gusta? La verdad, la verdad El... ¡Ay, no, amor, Dios! Y es la nueva bailarina de la orquesta ¡Que baile, a ver, que baile, que baile, que baile, que baile! ¡Vamos a bailar! ¡Qué, hey, hey, hey! ¡Eh! 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 ¡Quadra! ¡Eh! Cualquier contrato, marcan el 666 asterico del infierno! ¿Cómo van las presentaciones? Muy bien, hoy nos dámbles en discoteca ópera ... acá no volando discoteca ópera ya no sin antes ir a la casa de mi tecladista y de ahí nos vamos al castillo de chancay agradecer a toda la gente que está metida en el facebook www.losbarraza perú.com o nos pueden buscar en el feo a través de los barraza 826 asterisco 7060 826 asterisco 7060 tú no te vas a ir porque tú no estás comenzando que me voy a ir pese a bailarinas como caché respeta respeta desgraciado escúchame una cosa no te vas a ir porque nos vas a seguir haciendo bailar nos quedamos todos vamos a seguir gozando con nuestra agenda tonera te parece para adelante no te vas a ir no te voy a preguntar porque se nota que te has vuelto a enamorar quién sabe serán atención descanso cómo está la moral ahí está la palabra para ustedes para que vean cómo les tengo dominados así de pases es una bromita chicos no quiero agradecer de todo corazón a nuestro a nuestro nuestros amigos del ejército peruano un beso para todos nuestros amigos del braille a todo el ejército a todos los oficiales que nos que están presentes en esta oportunidad para todos ustedes me paso por este lado porque la gente cumbiavera está que quema señores y los que están dando que hablar y están que quema son los chicos de la bella luz donde están las palmas para ellos hola chicos como están buenas noches muy buenas noches besitos gracias por estar con nosotros bueno queremos dar la presentación bueno queremos dar la presentación a lo que esta bella luz este sábado primero estamos en el lanzamiento del mercado las dunas de villa en villa el salvador sábado 8 estamos en la cuara 2 de la avenida argentina en la fiesta patronal de la virgen de cocharca junto a la faraona de la cumbia marisol ay 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 y porque ya queremos disfrutar gozar y bailar teléfonos yañita teléfonos para contratos al 133 8909 solo para contratos los números de contratos y porque nosotros queremos bailar vamos con este mix de la bella luz adelante maestro el que te guste cosas hermosas alguna vez intenta una rosa cuidando el detalle de no ser la rutina el que cada día aumenta su fernura haciéndote sentir segura de ser el hombre que siempre esperaste amar porque él que te trata como siempre soñaste aunque todo ya le confiaste solamente es mi reflejo porque él solamente ha conquistado tus ojos mientras yo casi me vuelvo loco porque hay en tu corazón él soy yo el que te escribe canciones soy yo cada palabra o detalle que te hace temblar no es más que el sentir de mi corazón que te ama de verdad él soy yo que te he tocado el alma soy yo porque él ignorando lo que siento por ti a diario me pregunta es lo que haré yo para hacerte feliz que yo te hago feliz y 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 ¡Presente contigo la bella luz! Has dejado simplemente que te mire Has dejado solo que escuche tu voz Solamente te has situado frente a mí Has flechado quedó mi corazón Es prohibido que te quiera y te quiero Es prohibido que te ame y te amo más Tengo huella, tienes sueños y albar verás Cada día se debilitan más Ya no resisto más, me dejaré llevar Por ese torrente de amor Tu amor está invadiendo mis sentidos Enconteniblemente se viene sobre mí Y aunque trate de evitarlo es imposible Mis defensas han caído ante la fuerza de tu amor Tu amor está invadiendo mis sentidos Enconteniblemente se viene sobre mí Y aunque trate de evitarlo es imposible Mis defensas han caído ante la fuerza de tu amor Ya regresamos con la movida de los sábados